Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. Amy Nicole, quien denunció ser víctima de actos transfóbicos en el grill, reconoció que las disculpas que hasta el momento ha emitido el antro en Guanajuato, capital, deja mucho que desear. A través de un nuevo reel en TikTok, Amy dio a conocer la disculpa pública del establecimiento, misma que fue a través de historias en Instagram y que tuvo una duración efímera de 24 horas. Amy consideró que el mensaje debería encaminarse a concientizar y a educar sobre el respeto y los derechos de todas las personas trans en Guanajuato. Recordó que en su primer video, aunque hubo mucha gente que la respaldó, también hubo comentarios transfóbicos. La joven concluyó que aquellas personas que puedan sentirse en riesgo de ser vulneradas en el antro seguirán buscando otros lugares donde sean validadas y aceptadas. La Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que cobrar comisión por pagar con tarjeta está prohibido, por lo que cualquier establecimiento que incurra en esto podría ser denunciado. A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, indicó que dicha comisión es un cobro que le hace el banco al establecimiento por usar la terminal bancaria y no se vale cargarlo al consumidor. Por lo anterior, el procurador ha invitado a los consumidores que si son víctimas de este cobro, denuncien el establecimiento o empresa ante la Profeco, sobre todo en este fin de semana de buen fin. ¿Qué es lo que dice la ley? De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, los comercios, establecimientos o tiendas que cobren una comisión están incumpliendo con el contrato que firma con la banca que otorgó la terminal punto de venta. El contrato indica que el negocio es quien tiene que pagar el cargo extra y no el cliente. Por lo tanto, el pago con tarjeta no repercutirá en el costo total del bien o servicio. Los Esmeraldas de León ya conocen su rival y ahora también ya saben cuándo es que jugarán la ronda de octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, un torneo que hasta el momento se les ha negado, pero donde esperan romper la mala racha ante el modesto Tauro FC. Y la mesa está puesta para los verdes, porque aunque el Toro es una potencia en su país, uno de los equipos más ganadores, la calidad que existe entre los planteles con la fiera que tiene jugadores que disputarán en unos días el Campeonato Mundial Qatar 2022, en cuanto a las diferencias económicas, son extremas. Así que las posibilidades de León de meterse en los cuartos de final sin duda que lo coloca como los favoritos. Así que el primer duelo de la serie será el 8 de marzo en punto de las 5 pm, mientras que la vuelta será el jueves 16 de marzo del siguiente año ya en punto de las 8 de la noche. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!